y bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo magnífico aporte informático excelente tutorial que les traigo el día de hoy porque recordarán que recientemente hablábamos acerca de un problema que si es totalmente ajeno al momento de actualizar a de windows 10 a windows 11 es un problema totalmente aislado de poder perder archivos justamente en el sistema llámese que también los hayas perdido no inclusive el sistema sino también en otras unidades extraíbles y mostré ahí un programa déjame decirte que también hay otro programa centrado específicamente en las particiones en poder recuperar prácticamente todo de un solo con un par de clics y en esta ocasión te traigo un magnífico programa se llama hitman partition recovery versión 4.1 totalmente actualizable ya totalmente disponible y bueno obviamente se centra en esto de poder recuperar de una forma totalmente rápida toda clase de archivos de cualquier formato y directamente en cualquier partición recuperación de ficheros eliminados recuperación de discos formateados recuperación de ficheros permanentemente eliminados con un par de clips con un análisis totalmente profundo así es que en diversos escenarios este programa te ayuda a realizar este trabajo habría que sacar los formatos de ficheros soportados tanto en documentos en imágenes en archivos tipo rar y los dispositivos de almacenamiento soportado así es que pues vámonos directamente allá para que conozcas más a profundidad lo que es este programa no solamente centrarnos que en windows 11 existía este problema ajeno al actualizar hay que sacar lo que es completamente ajeno pero a esa que por ejemplo si tuvieses una memoria usb un disco duro externo por ejemplo esta memoria que es de pues hay alrededor de 60 gigas que está completamente vacío y bueno quiero recuperar ahí a profundidad pero que se haga de una manera totalmente pues a un nivel totalmente profundo vamos a darle aquí en hitman partition recovery así es que dicho esto vamos a observar que tenemos el asistente de la recuperación recuperación de archivos podemos darle el siguiente aquí no se enmarca pues básicamente que desde donde vamos a poder recuperar donde se va a centrar el análisis llámese en disco local c en el caso de calles extravió de archivos o llámese en una memoria usb o en una unidad extraíble o en una clase de partición así es que podemos darle aquí selecciono lo que es la unidad le doy aquí en siguiente el análisis rápido o el análisis completo de búsquedas por cualquier información disponible acá te destaca que como detectó esa unidad en este formato va a basarse prácticamente en poder recuperar toda clase de archivos y extensiones basados en los sistemas operativos así es que un análisis detallado que va a buscar el contenido por ficheros pero va a ser tardado así es que pues mira vamos allá porque sin duda me gustaría que se centrará localizar todo esto así es que este proceso va a demorar y va a demorar pues déjame decirte que un muy buen rato así es que pues voy a tener que pausar el vídeo y voy a reanudar cuando esto ya haya finalizado así es que vamos allá vale pues ya finalmente análisis completado finalizado aquí está directamente carpetas encontradas 3593 y los bicheros encontrados 28 mil 202 quedamos aquí en finalizar de momento vemos que nos despliega aquí una vista en cuanto por ejemplo a observar las diversas carpetas en análisis detallado observamos archivos por ejemplo que nos detecta archivos de photoshop y si en el caso algunos los podemos previsualizar en esta parte hay otros que pues obviamente como esto no se podrá visualizar algunos que si otros que no vemos archivos de audio también que se pueden observar archivos en formato rar por ejemplo el archivo punto cat por ejemplo acá varios archivos rar que están ahí que estaban extraviados eliminados vean por ejemplo otros archivos por ejemplo de cursores también acá tenía algunos de estos documentos de microsoft pues también por ejemplo algunos documentos acá se pueden previsualizar algunos documentos por ejemplo seguridad instalación eléctrica algunos acá documentos más antiguos desde 97 el 2003 y bueno algunos otros archivos totalmente extraños con el formato a sf formato a vi acá por ejemplo acá pequeña previsualización y bueno por ejemplo aquí tendríamos muchísimo más por ejemplo así archivos ficheros en punto kit aquí en cuestión de imágenes pues obviamente también la previsualización de ciertos de ciertas imágenes aquí se puede observar básicamente estaríamos observando algunas de las imágenes las cuales se pueden rescatar de manera totalmente perfecta y bueno acá también algunos archivos mp3 documentos pdf que sí son pues variados aquí documentos pdf así es que tendríamos por ejemplo también archivos de formato png que también algunos se pueden previsualizar otros no tanto porque están un poco ya más dañados son más antiguos así es que podríamos observar que se pueden previsualizar de manera perfecta y bueno presentaciones de powerpoint presentaciones también el powerpoint del 97 al 2003 y bueno archivos perdidos y encontrados otras carpetas que son más pero más antiguas que también se podrían observar ciertas tipografías son más archivos más extensos así es que pues mira ahí lo tendríamos ahora bien con respecto a poder rescatarlo pues déjame decirte que por ejemplo en el caso de que yo quisiera rescatar vamos a observar que yo por ejemplo quisiera rescatar las imágenes bueno vale pues simplemente le puedo dar aquí en recuperar aquí lo guardo en el disco duro acá por ejemplo le doy acá en siguiente aquí en ficheros restaurados puedo elegir una ubicación completamente diferente le puedo dar aquí restaurar estructura de carpetas restaurar el flujo de alternativo ntfs y bueno acá sustituir todos los caracteres desconocidos le puedo dar aquí tal cual recuperación ahí comienza el proceso de la recuperación en cuanto a imágenes por ejemplo y bueno no solamente puedo centrar en carpetas sino también al seleccionar un propio documento pues podría obviamente recuperarlo de manera fácil y sencilla puedo dar aquí en finalizado ahora bien poder directamente clica acá el disco local se en los ficheros restaurados y simplemente acá pueden estar observando las diversas imágenes obviamente obviamente todas estas imágenes estarán censuradas porque si son imágenes pues ya más personales así es que estará asesorada esta parte pero podrías observar que si yo quiero rescatar por ejemplo llamemos los de png también simple y sencillo siguiente siguiente recuperación método rápido sin ninguna clase de problemas para la recuperación de imágenes y toda clase de documentos así es que te voy a estar dejando este tremendo programa hitman partido recovery y su versión 4.1 abajo ahí en la descripción finalizado podemos darle aquí clic vemos y observamos las imágenes en el formato png si aquí hay varios que están pues de hace muchísimos años ahí totalmente eliminadas así es que están totalmente recuperadas y de igual manera con cualquiera de los archivos que se puede recuperar de manera totalmente eficiente así es que es prácticamente el mismo procedimiento de igual manera por ejemplo con un específico simplemente le podemos dar aquí recuperar que podemos dar ahí podemos dar de finalizar se muestra acá tal cual el archivo y de este modo aquí lo tendríamos así es que ya lo sabes te voy a estar dejando este tremendo programa de igual manera aquí tiene algunas opciones métodos rápidos totalmente sencillo con el asistente aunque también podríamos utilizar el método abreviado que tiene ahí un modo manual y bueno directamente acá también puedes guardar la información del análisis esto ya es a tu consideración puedes guardar este análisis para que en otra ocasión lo haga de una manera más rápida y más sencilla así es que pues ahí lo tendríamos puedes cargar la información del análisis sin una clase de problemas y bueno finalmente hasta aquí voy a estar dejando este vídeo con ese tremendo programa que es funcional completamente funcional en windows 11 para poder recuperar todo de manera totalmente sensacional finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal nos veremos hasta la próxima master tutor fuera